¡Hola! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Nos traerá su resplandor! ¡Nos traerá la luz, la paz! ¡Nos traerá su resplandor! ¡Nos traerá la luz, la paz! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡En el Señor confiaré! ¡El Dios dará la salvación! ¡En el Señor confiaré! ¡El Dios dará la salvación! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Levántate, que está llegando! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Levántate, que está llegando! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Dios dará la salvación! ¡Lo prometió, que está llegando! ¡El Dios de amor nos salvará! ¡Levántate, que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Serás tu amor! ¡Ten piedad! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ten piedad! Cristo Te me da Cristo Te me da Señor Te me da Señor Te me da Señor Te me da Y danos Tu salvación Aleluya 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 Hijo, Padre Dios, te preparamos esta ofrenda, y con ella nuestro pobre corazón. Pan y vino, trabajo y oración, te ofrecemos los frutos de tu creación, tómalo, transfórmalo en el cuerpo y la sangre de Cristo, Salvador. Esperando que liberes a tu pueblo, que le envíes a tu Hijo salvador, preparamos nuestros dones con amor. Pan y vino, trabajo y oración, te ofrecemos los frutos de tu creación, tómalos, transfórmalos en el cuerpo y la sangre de Cristo, Salvador. Esperando, mi Jesús, que pronto vuelvas, ofrecemos a tu Padre Celestial, nuestros dones en comunidad. Pan y vino, trabajo y oración, te ofrecemos los frutos de tu creación, tómalos, transfórmalos en el cuerpo y la sangre de Cristo, Salvador. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Amén. Son, acres, santo, 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 en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, oh, sana, oh, sana en el cielo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz. El sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo. Las estrellas caerán del cielo y todo el universo se conmoverá. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Haz que abandone la forja que hasta ahora he llevado Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí Haz que me quede desnudo ante tu presencia Haz que abandone mi antigua razón de vivir Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, ven Señor Jesús Ven y visita la viña que tu diestra ha plantado Ven a escuchar el clamor que elevamos a ti En la esperanza del hombre que sufre y que busca Venga ya pronto a librarnos de la esclavitud Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, ven Señor Jesús Maranatá, ven Señor Jesús Dame el valor de la lucha que tengo conmigo Maranatá, ven Señor Jesús 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 Maranatá, ven Señor Jesús